Venga, hoy vamos a hacer la intro como si fuera uno de los videoblogs. ¡Hola, lechucillas y pequeños hobbits! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy May López, esto es Mayan Books y aquí os vais a contagiar otra vez de pasión lectora. Hoy estamos de celebración y es que me interé a la cosa de un par de semanas, de que el día 22 de agosto es el Día Internacional del Booktuber y he decidido contactar con unos cuantos booktubers que a mí me encantan, que me han recomendado y que he descubierto este verano y que han sido un amor al querer participar en esto, para que nos cuenten un poquito cómo ha cambiado su vida el tener un canal de Booktube y bueno, para que le dediquen unas palabritas a sus comunidades. Antes de que empecemos con el video, ya sabes que si no estás suscrito al canal hay un botón enorme en rojo que dice suscribirse y que le puedes dar a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Además, 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 me puedes seguir en Instagram, que te voy dejando un montón de contenido últimamente, así que no te lo pierdas, ¿eh? que luego quien avisa no es traído y me decís que no me entré de ver este Instagram. Ahí está. No me voy a extender mucho más porque de verdad que este vídeo no es para mí, este vídeo es para vosotros y este vídeo es para los booktubers que han querido participar. Voy a dar paso a los booktubers invitados al canal. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Soy María, la que está al frente del canal Escribo Explota. Primero que nada quería agradecer a mis suscriptores porque ya hemos llegado, ya hemos superado la barrera de los 100, ahora estaremos en 116 o así y la verdad es que se ha creado una comunidad muy bonita. Al principio empecé el canal con idea de hacerlo más divulgativo que otra cosa, al final he terminado también haciendo participación con mis propios seguidores, en Twitter tengo también una pequeña comunidad que me quiere mucho y me apoya y me ayuda siempre con todas las cosas que yo quiera hacer en el canal, que si quiera hacer un vídeo de libros o lo que sea. Y lo cierto es que me apoyan mogollón. También es verdad que al final he terminado dejando un poco de lado la divulgación, pero no voy a dejarla para nada porque me gusta mucho lo que hago y mi carrera y creo que merece mucho la pena dar a conocer un poquito más de esa carrera tan desconocida que es realmente la filología hispánica y todo lo que conlleva ser un filólogo. Así que muchísimas gracias por estar ahí, os quiero muchísimo, muchísimas gracias por el apoyo, espero que sigamos creciendo todos juntos y muchas gracias a May por darme la oportunidad de hacer este vídeo. ¡Hasta luego! Hola, muy buenas, soy David de la Biblioteca de Lepetit, David Lipulón, ese nombre que nadie sabe pronunciar, no pasa nada. Quiero darle las gracias a May por haberme invitado a esta propuesta que me parece súper chula porque para mí YouTube, al haberme creado este canal de BookTube, sobre todo es la idea de comunidad, la idea de conocer a personas que estamos apasionadas por la literatura, que nos desvivimos por los libros, que los disfrutamos y que los gozamos a tope. Así que creo que esta es una propuesta muy guay para seguir haciendo piña y conociendo a más personas. Mi canal va sobre todo sobre LGTBI-fobia, bullying, literatura juvenil y demás. Y nada, espero que conocer a muchas más personas por aquí y que esto nos una todavía más. Muchas gracias May, que me parece una propuesta muy muy guay. ¡Un besico! ¡Chao! Hola, florecillas, ¿qué tal estáis? Yo soy Pimpar y BookTube me cambió la vida porque gracias a él pude reconciliarme de nuevo con la lectura. Yo llevaba varios años en una especie de parón lector raro en el que no terminaba de encontrarme y BookTube me presentó un montón de libros, un montón de sagas, un montón de historias que no conocía y que me devolvieron esas chispas y esas ganas de leer todo el rato. Además, gracias a BookTube he conocido a gente maravillosa, gente a la que hoy en día puedo considerar amiga. Y también me ha dado a conocer un montón de proyectos pequeñitos y editoriales independientes que sé que no hubiera conocido de otra manera si no fuera por esta comunidad. Así que por eso le estoy eternamente agradecida. Además, estará eternamente agradecida a vosotres y a toda la comunidad por estar ahí vídeo tras vídeo porque sin vosotres no existiría esto. Así que nada, os mando un abrazo súper fuerte. Hola, yo soy Pachi del canal Pachipedia Books y estoy hoy aquí por invitación de May para hablar un poco de cómo me ha cambiado a mí la vida después de empezar con el canal de BookTube. Empecé con él hace un poquito más de un año y tengo que decir que en mi día a día lo que más noto después de haber abierto el canal es cómo me ha cambiado en cuanto a mi hábito lector porque aunque yo antes ya leía varios libros a la vez, ahora me he metido en un mogollón de lecturas conjuntas o eso, compartir libros con gente que los talita la misma vez que tú y eso. Entonces, eso ha aumentado muchísimo la cantidad de libros que leo a la vez. Y no sé, tengo que decir que eso es compartir esa experiencia de no solo yo hablar de libros aquí en un vídeo y contestar comentarios o lo que sea, sino compartir las lecturas con más gente que no hace falta un canal para eso, obviamente, pero yo sí que lo he empezado a hacer a raíz de empezar con él y no sé, yo creo que en general la comunidad de BookTube es lo que más merece la pena después de haber abierto el canal. Hola, yo soy Amarie de Inladri y soy BookTuber y estoy aquí porque May me ha invitado para compartir mi experiencia con BookTube y para compartiros qué es lo que me aporta a mí esta comunidad. Pues bien, yo llegué a esta comunidad por un salto muy lógico, yo tenía un blog de reseña y me pareció lo más natural saltar a BookTube una vez que las nuevas tecnologías y la sociedad y las redes sociales y todo va avanzando en un camino, ¿no? Una nueva forma de compartir lo que los libros me aportan, ¿no? Y bueno, cuando yo salté a esta nueva plataforma no me esperaba que yo iba a conocer a tantísima gente y que incluso iba a ser nuevos amigos, ¿no? Y es porque eso es lo que más valoro yo que me ha aportado BookTube, ¿no? El conocer muchísima nueva gente y el hacer amigos, ¿no? Me encanta que lo que es la lectura, que es un hobby para una misma en su casa, en soledad, haya pasado a ser una actividad de grupo con las lecturas conjuntas, los grupos, los comentarios y los vídeos cada semana. Es que eso es lo que más valoro, que una cosa que era para mí sola en la intimidad de mi casa ahora es una actividad que puedo compartir con muchísimas personas, que podemos comentar sobre un mismo libro que hemos leído, que podemos hacer grupo, que podemos quedar fuera de pantalla. Es algo muy bonito, ¿no? Es una nueva forma de relacionarnos, es una nueva forma de hacer amigos, es una nueva forma de compartir. Y bueno, pues desde aquí quería darle las gracias a todas esas personas que me siguen cada semana y quería dar las gracias a todas las personas que han formado alguna vez un grupo de lectura conmigo, que nos hemos reído, que hemos discutido, que hemos... Todo lo que conlleva una lectura conjunta, todo lo que conlleva leer en grupo, ¿no? Porque todo ello me ha aportado muchísimo. He conocido libros que si no fuera por esas personas nunca hubiera conocido. Se ha ampliado muchísimo mis horizontes de lectora. He leído género que por mí misma nunca hubiera leído, que no me llamaba absolutamente nada la atención. Y todo ha sido pues gracias a Bustú y a vosotros que estáis ahí, siempre apoyándome y aconsejándome nuevas lecturas maravillosas que experimentar. Hola, yo soy Zayda, del canal Love Zayda. Y primero de todo, pues quería darte las gracias a ti, Mai, por haberme invitado a tu canal para un día tan especial. La verdad es que cuando me enteré, bueno, cuando me dijo Mai que existía el Día Internacional del Booktuber, me quedé en plan... Excuse me. No me lo esperaba nada. Pero me parece muy chulo. Y oye, que nos lo merecemos. Y bueno, la verdad es que yo soy todavía relativamente nueva en Booktube. Cuando tomé la decisión no me podía esperar que fuese a convertirse en algo tan importante, ¿no? De alguna manera. Desde luego no quiero mentiros, ¿vale? Y decir que todo ha sido un camino de rosas y que todo es maravilloso en Booktube y en la experiencia. Pero por otro lado está claro que si, al menos en mi caso, todavía sigo aquí, es porque las cosas positivas han sido millones de veces mayores que las cosas negativas. Y para empezar, y quizás más importante de todo, ha traído a mi vida muchísimas personas que se han convertido en un apoyo continuo, ¿no? Y no sé, se han convertido en amigos. Que al final eso es lo que creo que todos buscamos un poco cuando nos abrimos un canal de Booktube, en este caso. Compartir esta pasión que tenemos, en este caso la lectura principalmente, con otras personas. Ya tanto compartirla con los otros creadores de contenido, como con las personas que se pasan por tu canal, que lo descubren por casualidad, porque se lo ha comentado otra persona, y que deciden ver tu vídeo y que deciden dejarte un comentario y que se vuelven a pasar, ¿no? Y entonces creas un diálogo con esas personas y luego os veis por Instagram y no sé. Y luego acabáis en una lectura conjunta y es muy chulo y la verdad es que es muy divertido. Pues sí, que quería daros las gracias a todos de nuevo, ¿vale? A toda la comunidad y a todas las personas que disfrutáis de Booktube. Y que espero que sigamos creciendo todos juntos y descubriendo libros nuevos. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo a ti, May. Y feliz día de Booktube. Ya sabéis que hace casi seis años que tengo el canal de Booktube, en mi caso. Y la verdad es que ha sido toda una montaña rusa, porque ha habido épocas en las que he estado muy activa, épocas en las que he estado menos activa. Pero sí es cierto que siempre he tenido que agradecerle a la gente que ha estado esperando ahí que fuera subiendo vídeos, el hecho de que apoyéis vídeo tras vídeo, semana tras semana el canal. Y de verdad que después de seis años la comunidad siga creciendo, para mí es una maravilla porque Booktube me ayudó a, por así decirlo, centrarme cuando nada mal lo hacía. Y me ayudó a estar relajada en épocas muy estresantes de la universidad. No sé, ha sido una de esas constantes en la vida que siempre estaba ahí cuando me hacía falta desconectar. Así que de verdad, gracias de corazón a todas las personitas que lleváis ya seis años apoyando el canal. Os quiero muchísimo y espero, espero de corazón que hayáis disfrutado de este vídeo. Dicho esto, este es el fin del vídeo especial del día del Booktuber. Por favor, en los comentarios citadme o decidme cuál es vuestro Booktuber favorito o cuál ha sido vuestro gran descubrimiento de Booktube este año. Estaré pendiente para leer y para bichear los canales que nos compartáis. Así que nada, me despido, no me alargo más. Espero que tengáis una semana espectacular. Y habidlo un marea más a todo el mundo.